... Buenas noches, bienvenidos a este informativo. El alcalde Víctor Navas y la concejala de Playas, Encarnación Cortés, han visitado esta mañana la playa de Fuente de la Salud para presenciar el izado de su bandera azul, una de las varias playas que han revalidado este sello de calidad. Por otra parte, el Ayuntamiento y en especial la Delegación de Juventud pone en marcha por tercera vez el Día de Benalmádena, que tendrá lugar en nuestro emblemático parque de atracciones Tivoli World con entrada gratuita para residentes. Y las concejalas de Fiestas y Bienestar Social, Pilar Ramírez y Alicia Ladaga, han repartido hoy tickets para la Feria de Día entre los usuarios de Bienestar Social. En un municipio como Benalmádena, donde el turismo es nuestro principal sector productivo, es vital cuidar nuestras playas y Fuente de la Salud es, sin duda, el ejemplo a seguir con la renovación de su bandera azul. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas y la concejala de Playas, Encarnación Cortés, han visitado esta mañana la playa de Fuente Salud, que ha revalidado recientemente su bandera azul, que ya ondea en el cielo benalmadense. Hoy izamos esas banderas azules que ha vuelto a revalidar el Ayuntamiento de Benalmádena y es que creo, sin duda, que es uno de los galardones más prestigiosos. Y no lo dice el alcalde de Benalmádena ni el Ayuntamiento de Benalmádena, lo dice la generalidad de todos los empresarios de playa, de todas las instituciones y de todas las empresas que se dedican a dar la excelencia a lo que es el medio marítimo y a las playas del litoral de todo este país. Por eso me sorprende mucho cuando otros alcaldes y otros ayuntamientos, yo creo que debido a la incapacidad de conseguir una bandera azul, pues dicen que no es un galardón, que esto es una especie de lobby. La verdad que no es así, la verdad es que es una empresa caudita lo que es la calidad, tanto de las aguas como de los accesos, como de los servicios que se dan a la playa y solo aquellas playas que cumplen con todos los requisitos reciben una bandera azul. Este año en Benalmádena han sido dos banderas azules para playas del municipio, una bandera azul para el puerto deportivo y quiero poner también especial valor la bandera que ha conseguido de una empresa privada del municipio que es Costa Sol Cruceros por la labor que realizan poniendo sobre la mesa lo que significa cuidar el medio ambiente y trabajar respetando lo que significa el medio marítimo. Así que les felicito desde aquí y felicito también a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena porque su ayuntamiento trabaja para revalidar lo que es uno de los galardones, diría que el más prestigioso, el que garantiza que las playas que poseen esa bandera azul son playas de calidad. El izado se ha producido alrededor de las 12 de la mañana y certifica la calidad de nuestras playas, validando así no solo la calidad del entorno, también el esfuerzo del equipo de gobierno por adaptarlas de forma que sean accesibles para todos. Todo ello forma parte de una política transversal en la que intentamos que el turismo sea la primera industria sobre la que se trabaje y las playas son el motor fundamental. El Benalmádena Costa es el escaparate del municipio y nuestras playas tienen que estar en un estado óptimo para el turista, para el visitante y para que puedan venir a disfrutar de lo que significa el verano en la Costa del Sol. Pero además en Benalmádena tenemos, a diferencia de otros municipios, dos tipos de playas. Tenemos esas playas de afluencias masivas como esta de Fuentes de la Salud o como la playa de Malapesquera, Riviera, Las Gaviotas o Santana y luego tenemos esas calas con encanto que no todos los municipios pueden alardear de tener. Y aquí en Benalmádena sí tenemos como la Yucas, como Playa Bonita, La Perla o lo que es el Califato. Así que tenemos que apostar por ello, tenemos que trabajar en que sean más accesibles, en que tengan mejor calidad de servicio y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno municipal. La concejera de playas por su parte destacó los esfuerzos de los trabajadores de su delegación y la intención del equipo de gobierno de cuidar y mejorar nuestras playas. Es una satisfacción un año más conservar las banderas azules que tenemos en Fuentes de la Salud, Torre Bermeja, Santa Ana y el puerto deportivo de Benalmádena. La verdad que este año, además con más motivo, porque banderas azules cada año exigen mucho más y de hecho, bueno, ha sido noticia que han sido muchos los municipios que han perdido sus banderas porque cada vez nos exigen muchos más requisitos, sobre todo medioambientales. Y bueno, la verdad, pues la satisfacción es doble, puesto que la hemos conservado y bueno, y esa va a ser un poco la línea en ese sentido de esta legislatura, no solo conservarla, sino intentar conseguir alguna más a pesar de las dificultades y bueno, pues nada, muy orgullosos de haberlas conseguido y seguiremos peleando para conservarla. Para Benalmádena es el escaparate turístico, las playas y la verdad es que durante muchos años es como algo que tenemos y nadie se fija en ello y nosotros pensamos que donde más hay que volcarse es precisamente en eso, en las playas. Así que en estos días de recién llegados a la nueva legislatura estamos haciendo, realizando el planning de actuaciones para todas las legislaturas y ya te puedo avanzar que uno de los objetivos primordiales va a ser la accesibilidad de todas las playas de Benalmádena y vamos a pelear para hacer todas las obras necesarias para ello. Y es que en un municipio como el nuestro, donde el turismo es nuestra mayor industria y la costa uno de nuestros mayores atractivos, es imprescindible que se haga un esfuerzo desde todos los ámbitos de la sociedad para cuidar el medioambiente y uno de nuestros mayores recursos, nuestras playas. Actuaciones artísticas en el Teatro de Tívoli, supertivolinos a precio reducido y entrada al parque gratis para benalmadenses y residentes. Es solo parte de lo que nos espera el próximo domingo. Será el día de Benalmádena en su tercera edición. La concejala de Juventud, María Isabel Ruiz, ha llevado a cabo la presentación de los detalles del día de Benalmádena en Tívoli, en compañía de José Luis Guzmán como responsable del mítico Centro de Ocio Familiar, así como de la presidenta de ACEF, Rosa González, y la artista de la danza, Mariluz Márquez, que será parte importante de la programación de actuaciones en el teatro. Qué mejor lugar que Tívoli para celebrar el día de Benalmádena, ya que yo creo que para todos los benalmadenses del municipio es como un signo de identidad, ese gran parque de atracciones que tenemos y del que nos sentimos súper orgullosos. Se han distribuido creo que un total de 20.000 entradas para que todos los que quieran acceder ese día puedan ir de manera gratuita entre los diferentes colegios, institutos y edificios municipales del municipio. Habrá grandes actuaciones a lo largo de todo el día, el horario será de 5 a 12 de la noche y además tendremos un espacio para los emprendedores del municipio que quieran participar también, que en ese punto agradecemos a la ACEF el trabajo que ha hecho poniéndonos en contacto con todos ellos. Yo simplemente invitar a todos y todas las benalmadenses que se quieran acercar ese día, que va a ser un día, la verdad, que bastante bonito y que disfruten del evento. Tívoli ha dispuesto una puerta especial que estará muy bien identificada y que pone día de Benalmádena y ahí podrán presentar los tickets de descuento que hemos entregado, como nos apuntaban anteriormente, hemos realizado más de 20.000 entradas para que todo el mundo pueda acceder gratuitamente al parque. Si alguien, en su caso, no hubiese conseguido invitación presentando el DNI, acreditando que es de Benalmádena, también podrá acceder por esa puerta. Una vez que haya entrado al parque, nosotros le vamos a entregar un ticket de descuento para poder acceder a la atracción a un precio de reducido. Normalmente, el supertívoli no vale 14,95 y para este día de Benalmádena solamente costará 12 euros. Estamos ahora en época de feria. Hay muchos padres que el lunes no pudieron disfrutar con sus hijos porque algunos tenían que trabajar y era el día del niño. Bueno, pues este domingo podrá tener como una segunda oportunidad. Estamos todavía de feria. Nosotros, Tívoli, también nos consideramos que estamos en esta feria tan importante del Arroyo de la Miel y podrán acceder a la atracción a un precio reducido. Dentro del parque tendremos todo lo que es el contenido de actuaciones, actuaciones infantiles, actuaciones internacionales. La cita es este domingo día 30, de 5 de la tarde a 12 de la noche, por si quizá no hubiésemos tenido la suficiente diversión con la Feria de San Juan de Arroyo de la Miel. Pero además de lo artístico y de las atracciones para los más pequeños, habrá un protagonismo para el mundo empresarial, centrado en este caso en los emprendedores, ya que gracias a la ACEF estos contarán con carpas gratuitas donde dar a conocer servicios y productos con iniciativas de negocios locales. Para nosotros, como asociación de empresarios, es un orgullo apoyar y participar en cualquier evento que organice Tívoli como empresa emblemática en Benalmádena. Tívoli da nombre a Benalmádena. Y queremos, bueno, pues nuestra aportación ha sido el contacto con empresas locales que quieren participar en este día. Por ejemplo, el centro de buceo de Benalmádena, donde ofrece sus cursos de buceo, la clínica estética Gugnati, el centro comercial Málaga, el Fast Monkey Spain, Tapatucán, que también es una empresa de nueva creación muy interesante, donde ellos están dando servicios informáticos. El grupo SAE, la Academia de Arte Génesis, etcétera. Cada uno con sus productos. Y, bueno, pues será un día donde ellos también darán ahí unos bonos de descuento, darán algunos regalitos. Y es un momento muy importante también para ellos, porque van a participar en el día de Benalmádena y van a poder dar a conocer sus servicios. Hay más de 20.000 entradas gratuitas para acceder a Tívoli a partir de las 5 de la tarde y desde las 8 y media. El teatro ofrecerá actuaciones del grupo de danza que dirige Mariluz Márquez y del gran amigo de niños y niñas, Rodi Aragón. Para nosotros es un honor participar el día de Benalmádena en Tívoli, porque es muy importante para el pueblo y queremos celebrar nuestro décimo aniversario este año también con una representación de la Cenicienta y con un fin de fiesta dedicado a Málaga. Así que espero que no se lo pierdan y a recoger todo el mundo su invitación, que nos vemos el domingo en Tívoli. Estamos en plena semana de feria y con fiestas y celebraciones mañana y tarde. Para que nadie se quede sin asistir, Bienestar Social ha repartido tickets de atracciones de la feria de día entre los usuarios. Las concejalas de Festejos y Bienestar Social, Pilar Ramírez y Alicia Ladaga, han repartido este mediodía tickets para la feria entre los usuarios de Bienestar Social, una iniciativa solidaria del Ayuntamiento cuyo objetivo es que todos podamos disfrutar de las fiestas del municipio sin importar nuestra situación económica. Desde esta delegación no queremos que ningún niño o niña se quede sin disfrutar de las atracciones de la feria de San Juan. Por tal motivo agradecemos la gentileza de la concejala de Festejos en cedernos tickets para que ningún niño, como reitero, se quede sin participar. Hoy hemos estado entregando mañana también. Hemos trabajado con las trabajadoras sociales y las unidades de familia y a todos los hijos e hijas de usuarios del Bienestar Social se les ha entregado una cantidad de tickets para que puedan ir a la feria. Entre unos 600 y 800 tickets hemos entregado y vamos a terminar de entregar mañana, dividido entre menores de hasta 8 años y a partir de 9 años y 16. O sea que niños y adolescentes van a estar cubiertos en esta feria de San Juan. No me queda otra cosa más que agradecer a la concejala de Festejos por esta iniciativa y que seguimos trabajando por una benalmádena inclusiva. Los trabajadores de la delegación han ido repartiendo a lo largo de esta mañana packs con tickets para varias atracciones de la feria, de forma que más de 200 niños y adolescentes podrán disfrutar de la feria de San Juan, unas fiestas en las que se busca facilitar la participación de todos los vecinos. Ramírez destacó la importancia de llevar a cabo este tipo de iniciativas e hizo hincapié en que el objetivo es que todos los jóvenes y pequeños del municipio puedan disfrutar de las fiestas. Me siento satisfecha de poder ayudar a los usuarios de Bienestar Social, podiendo entregar estos tickets y que puedan disfrutar de la feria al máximo y nada, que aquí estamos para lo que les pueda ayudar. Para mí la mayor satisfacción son los niños y las niñas y que disfruten de la feria, que sean felices y su felicidad es mi felicidad. Esta mañana la concejala de Juventud, María Isabel Ruiz, ha comunicado que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para la segunda ruta de la música que se celebrará el 20 de julio. Todos los interesados tienen hasta el día 8 para unirse a esta iniciativa que fomenta la promoción de locales y de artistas. Esta mañana la concejala de Juventud, María Isabel Ruiz, ha informado que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción de la segunda ruta de la música de Benalmádena, que se celebrará el próximo 20 de julio. Esta iniciativa, cuyo objetivo es dar a conocer los locales que se inscriban, añaden una oferta cultural a la actividad con la promoción de los grupos participantes. Simplemente comentar que es una oferta cultural bastante interesante, en lo que los grupos de música y los comercios locales se ponen de acuerdo para ese día ofertar una amplia variedad musical dentro de los comercios. El horario será de 12 de la mañana a 12 de la noche, lo cual es una franja horaria bastante amplia para que todos los vecinos y vecinas del municipio puedan pasar a conocer el comercio, a la vez que disfrutan de música o de diferentes actividades culturales los comercios. Los locales y establecimientos que quieran participar deberán remitir la hoja de inscripción, preferentemente por correo electrónico, a la dirección a cibecultural arroba gmail.com o bien entregarla en la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Benalmádena, en el edificio Innova. Los músicos y grupos que quieran participar deberán buscar un local donde hacerlo, siendo únicamente los locales los que deben inscribirse. Si aún así no conocieran locales del municipio donde actuar, deberán dirigirse a la organización a través del correo electrónico a cibecultural arroba gmail.com, donde se les proveerá de una ficha que deberán rellenar y con la que la organización les buscará un local. Dado que los conciertos se podrán celebrar tanto en el interior como exterior de los locales, siempre que posean el espacio necesario y no supongan un perjuicio con los locales colindantes, el Ayuntamiento tramitará un permiso extraordinario para la celebración del evento. Las fiestas de Arroyo arrancan en San Juan y se prolongan hasta la festividad de San Pedro. Son seis intensos días en los que esta casa les ofrece retransmisiones especiales desde el recinto ferial, por donde pasaron en su día inaugural, entre otros, la nueva concejala de festejos Pilar Ramírez y nuestro alcalde Víctor Navas. Creí en tus palabras, esas que ya son falsas, porque a mí me engañaron, hicieron tanto daño, hicieron tanto daño. Llegué a creer en ti, te quería escuchar, pero mi corazón todo, muy adentro de mí, desconfiaba más. Demuéstrame tu amor, ese que me cegó y que me enamoró, estando junto a ti. Demuéstrame tu amor, y bésame otra vez, como hacíamos tú y yo, como hacíamos tú y yo. Con números musicales como el de la artista del flamenco y la canción Carmen Bustos y otros tantos que van pasando por la caseta de Costa del Sol Televisión, dieron comienzo nuestras retransmisiones especiales realizadas cada noche desde el recinto ferial de La Paloma. Programas conducidos por Paco García, con todo lo que ocurre en Benalmádena durante las fiestas y con la presencia en nuestro set, entre otras figuras de nuestra vida pública o social, del alcalde Víctor Navas. El objetivo que tenemos desde el Gobierno Municipal es cada año superar a la feria anterior, para que los vecinos se encuentren más a gusto y disfruten de corazón, de cuerpo y alma de las fiestas patronales de San Juan. Por eso este año tenemos una gran cantidad de artista, de renombre, casi todos ellos, para todos los gustos. Creo que el nivel sube con respecto al año pasado y tenemos también una feria de día, ha habido una romería, tenemos los jugas que este año y además la procesión del patrón de San Juan, que lo comentaba con la hermana mayor de la hermandad del Rocío, que hemos notado mucha más presencia de vecinos y vecinas que en años anteriores y la fiesta va creciendo, cada año va creciendo, teniendo en cuenta que no es la feria de Málaga, que es la feria de Benalmádena, pero una feria donde los vecinos disfrutan, donde nos vemos las caras todos, donde al final estás con tus vecinos que nos conocemos prácticamente toda la vida y donde incluso el que viene de fuera disfruta de una tradición tan importante como son las fiestas patronales. Creo que habrá que abrir un debate y lo abriremos, nos sentaremos con los colectivos, porque quizás la feria de San Juan a San Pedro, a pesar de que es una tradición, somos de los pocos municipios que cumplimos la tradición al pie de la regla y con esto quiero decir que hay municipios que mueven la feria para que coincida con un fin de semana. Y coincidiendo con un fin de semana ganamos todos, porque los vecinos y vecinas tienen tiempo para venir y disfrutar, los comerciantes y empresarios pueden sacar más provecho de estos días de fiesta y los feriantes tienen muchas más ganas de venir a disfrutar de las ferias de Benalmádena. Por eso digo que tenemos que conciliar lo que significa la tradición con lo que significa las ferias como se hacen en otras ciudades y en otros lugares de la provincia de Málaga. Y digo, Fuenjirola, Torremolinos, Marbella o Málaga, que mueven la feria para que coincida en uno o en dos fines de semana. Yo creo que es un debate que tenemos que abrir, no obstante estoy abierto a lo que digan los colectivos y lo que digan los vecinos y vecinas de Benalmádena. Navas reconoció la labor de la concejala saliente de festejos y puso una vez más sobre la mesa la conveniencia de ajustar las fechas de la feria de San Juan para hacerla coincidir con los días fuertes del fin de semana, tal como se hace en localidades vecinas y en Málaga. La recién estrenada concejala de festejos, Pilar Ramírez, visitaba por primera vez la caseta de esta televisión y cada jornada sigue visitando nuestro set para mantenernos al día con la agenda ferial y las posibles novedades o incidencias reseñables. Para todos los gustos, para todas las edades y bueno pues como habéis visto es una feria grande, una feria familiar, que todo el mundo se vuelca, se echa a las calles y bueno yo también he entrado con mucha ilusión y con mucha energía, muchas ganas de trabajar para mejorarla porque yo pienso que siempre hay que tomar nota y siempre se puede mejorar. Claro, además yo creo que si hay concejalías potentes, que casi todas son, pero por significarnos con la vuestra, con la tuya, es la de festejos porque bueno aquí en Benalmádenas las fiestas, las celebraciones populares, las tradiciones son continuas. Me imagino que en vuestra área el tema de elaborar programas continuos a lo largo del año será uno de los proyectos y de las inquietudes más importantes. Pues sí, la verdad es que mi concejalía no para de tener actos, de hecho este fin de semana hemos tenido también el corpus. Es cierto, luego lo vamos a ver. Y ha sido un fin de semana súper ajetreado, vaya, el corpus ayer de mañana por la noche, la noche de los uvas, la tradicional noche de San Juan, ¿vale? Y entonces y hoy pues, pues nuestro patrón San Juan ha salido por las calles esplendoroso y para dar comienzo a esta gran feria de Arroyo de la Miel. Costa del Sol Televisión continúa hasta la última jornada de nuestra feria de Arroyo de la Miel con estos programas especiales llenos de reportajes, invitados y música. Mira qué crianza tuvo María, que creció en casa de su tía, porque su madre no la quería, no. Y ahora que está grande y linda María, duerme en la calle todos los días, dice que en casa de una amiga y no. Anoche salió, no tiene conto volver, duerme en la calle, y le encanta y le gusta sentir. Anoche salió, no tiene conto volver, duerme en la calle y le encanta y le gusta sentir. Recordemos de forma rápida los titulares más importantes de hoy. Penalmádena revalida sus banderas azules. Cielo despejado con intervalos de nubes altas y brumas. Vientos variables flojos, en régimen de brisas y temperaturas sin cambios. La máxima prevista para mañana en Málaga será de 28 grados y la mínima de 21. Y por el momento es todo en nuestro informativo. A través de nuestras redes sociales pueden continuar informados y a continuación no se pierdan nuestro programa especial desde el recinto ferial de La Paloma. Hasta mañana, muy buenas noches. Málaga. 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 Málaga.